Hola, la siguiente canción se llama Dance to the Big, su traducción es Bailar a Ritmo Voy a hacer esta pequeña pausa porque voy a hablar acerca de esta canción representa Digamos que el inicio de lo que es el alumn Darcy Fue una de las primeras canciones que yo compuse a los 16 años Habla acerca de que no seas tímido, vamos a hacerlo, tú puedes O sea, yo animando a las mismas personas a bailar Me gusta mucho bailar, bailar el ritmo, bailar en el lugar donde estoy Es bonito, ¿sabes? Escuchar música de hace mucho tiempo Ha pasado más de 10 años tratando de escribir canciones, de buscar la forma de cómo lanzar una canción Y bueno, YouTube para mí fue el inicio de lo que me he encantado hacer Empecé con bailes, entonces me enfoqué en lo que era editar mis videos, hacer tomas, así como videos musicales Y de ahí me encantó experimentar esa parte de mí como bailarín, ¿sabes? Grabar el teléfono, la cámara, grabar 5 veces, después sentarme en la computadora, editar cada toma O sea, todo ese proceso yo lo hago, pero disfruto, o sea, es como prácticamente una rutina Cada cierto tiempo grabo canciones, grabo videos bailando, grabo TikTok Me gusta mucho la fotografía y pues bueno, así que no sea tímido, sigue bailando al ritmo de la música La pista es de Jan D'André, como ya lo he mencionado en otras canciones Debo estar agradecido con muchas personas, aparte de él, aparte de otros productores independientes Doy crédito como si fueran productores principales del álbum Y bueno, seguimos continuando ¡Gracias por ver el video!